Hola, soy Rebeca Quintanar Barceló, directora del sistema DIF Estatal Veracruz. La Agenda 2030 es la guía que nos señala acciones a seguir para lograr un futuro sostenible en México y en el mundo. Por el bien de todas y todos, Veracruz se suma a la agenda. En el DIF Estatal aportamos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 3 sobre Salud y Bienestar y 10 sobre la reducción de las desigualdades. Te invito a descargar el documento Agenda 2030 Veracruz, agenda de implementación y conocer más sobre este importante tema de beneficio para todas y todos. ¡Gracias!